Hola comunidad, mi usuario es arroba carmenribas, quiero compartir con ustedes un canto de Otillo Galíndez, Pueblos Tristes. ¿Qué piensa la muchacha que brilla y brilla? ¿Qué piensa el hombre corvo junto a la vieja? ¿Qué dicen las tampanas de la capilla? ¿Qué piensa la muchacha que brilla y brilla? ¿Qué piensa el hombre corvo junto a la vieja? ¿Qué dicen las tampanas de la capilla? ¿Qué piensa la muchacha que brilla y brilla? Y de esa luna que amanece, alumbrando por los tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen. Y de esa luna que amanece, alumbrando por los tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen. En el fondo hay un saco todo de a medio peso, una bela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que estiró hueso, un ladrillo de lágrimas me dicen. En el fondo hay un saco todo de a medio peso, una bela que muere en aceite sucio. Y de esa luna que amanece, alumbrando por los tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen. Y de esa luna que amanece, alumbrando por los tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen.